Hola gente guapa. Hola gente guapa. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy David Martínez. Yo soy Laura Simón. ¿Tienes problemas con la caída del cabello? ¿Te preocupa no tener la densidad capilar que solías tener? ¿Has probado ya algún tratamiento? En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tratamiento muy específico para la caída del cabello, el plasma rico en plaquetas. ¿Es efectivo? ¿Sirve para hombres y mujeres? ¿Se puede combinar con otros tratamientos? ¿Es útil antes y después de un trasplante capilar? ¿Qué riesgos tiene? Te responderemos a esta y a otras muchas preguntas. Además, podrás ver un vídeo de lo sencillo que es todo el proceso. Si te interesa saber más sobre el tratamiento con PRP para la caída del cabello, quédate con nosotros. Comenzamos. Comenzamos. Como quizá ya sepas, las plaquetas son unos elementos que tenemos en nuestra propia sangre y que tienen una función fundamental en la coagulación y en la reparación de las heridas. Pero además, también tienen en su interior factores de crecimiento y otros compuestos con actividad estimuladora y regeneradora. Por este motivo, el tratamiento con plaquetas ha despertado un gran interés en múltiples ámbitos de la medicina, tales como la traumatología o la cirugía. Mira, por ejemplo, en este buscador de revistas científicas, que es posiblemente el más potente del mundo, el número de búsquedas relacionadas con el PRP se ha disparado en los últimos años con un crecimiento exponencial. Obviamente, en medicina estética también estamos aprovechando los beneficios de estas plaquetas para los diferentes tratamientos. En un vídeo previo, hablamos del plasma rico en plaquetas en su uso en medicina estética, pero hoy nos vamos a centrar concretamente en la utilidad del PRP para el tratamiento capilar. Y lo vamos a hacer contestando a algunas de las preguntas que nos habéis hecho. La primera pregunta, lógicamente, es si el tratamiento es efectivo. Pues la evidencia científica actual nos dice que sí, el tratamiento con PRP capilar para aumentar la densidad del cabello es efectivo. No obstante, es necesario decir a este respecto que de momento hay pocos estudios disponibles y son necesarias nuevas investigaciones para determinar el grado de evidencia científica, pero de momento los datos son muy favorables. Segunda pregunta, ¿es útil en hombres y en mujeres? Pues efectivamente, resulta útil tanto para hombres como para mujeres. Su eficacia dependerá lógicamente del tipo de alopecia que se presente, pero es útil en diversos tipos de caída del cabello, como son la alopecia androgenética, los efluidos telógenos, como vimos en un vídeo anterior, o la alopecia areata. Y otra pregunta, ¿me saldrá más pelo? Pues normalmente la alopecia supone la caída de algunos cabellos, pero también el debilitamiento de otros que se quedan más finitos y, por decirlo de alguna manera, escuchimizados. Es lo que llamamos la miniaturización de los cabellos. Lamentablemente, los folículos pilosos que hemos perdido no los vamos a volver a recuperar. Pero con el PRP lo que vamos a conseguir es que este pelo que está más debilucho, mejore y alargue el tiempo de crecimiento, lo cual hará que esté más sano y más grueso, dando mayor densidad al pelo y mejorando nuestra calidad. ¿Y cuándo voy a notar los efectos? Pues el pelo crece lentamente y tiene un determinado ciclo de crecimiento. Este ciclo es variable según las personas. Por ello, aunque el PRP tenga efecto desde el mismo momento en el que se inyecta, quizá el resultado no sea visible hasta que hayan transcurrido uno o dos meses en el que el pelo tiene tiempo de crecer. Más dudas. ¿Es también útil TAS el trasplante capilar? Hace unos meses publicamos un trabajo en el que estudiábamos la utilidad del PRP en el trasplante capilar. En aquel trabajo lo que vimos es que sí parece mejorar los resultados del trasplante, tanto antes como después. De hecho, es una de las recomendaciones que hacemos la mayoría de grupos que nos dedicamos al injerto capilar para mejorar los resultados. Y dime, David, ¿cuánto dura el tratamiento? Pues no se ha determinado todavía cuánto dura el tratamiento. Sin embargo, se recomienda hacer unas primeras sesiones un poquito más juntas en el tiempo, como si fuera un tratamiento de choque y después hacer un tratamiento de mantenimiento más o menos regular. Pero a eso hay que preguntarse, ¿cada cuánto hay que aplicarlo? Pues hay varios esquemas de tratamiento, como decíamos. Nosotros preferimos hacer unas primeras sesiones más juntitas cada mes o dos meses y después hacer un mantenimiento cada seis o doce meses. Más dudas. ¿Se puede combinar con otros tratamientos? Pues si recuerdas, en el vídeo anterior sobre el minoxidil oral hablamos de que no solamente era posible hacer la combinación de diferentes tratamientos para la caída del cabello, sino que era incluso recomendable. Los efectos de los tratamientos no solamente se sumarán, sino que posiblemente se potenciarán. De hecho, no recomendamos hacer el tratamiento de la alopecia de manera exclusiva con el PRP. Y dime, Laura, ¿es doloroso? Pues realmente es algo que suele preocupar. No diríamos que es un tratamiento placentero, pero tampoco es altamente doloroso. Es verdad que molesta, pero es completamente tolerable y después puede realizar una vida normal. Veamos ahora. ¿Es seguro? Pues realmente se trata de tu propio plasma, con lo cual el riesgo de complicaciones es mínimo. Obviamente hay que extremar las medidas de asepsia-antisepsia, pero las probabilidades de complicaciones son muy bajas. Como ves, se trata de un tratamiento sencillo de aplicar, seguro y eficaz a la vez para el tratamiento de la alopecia, tanto en hombres como en mujeres. Y te dejamos con el vídeo del PRP capilar. No olvides suscribirte al canal y darle un buen like si te ha gustado. Y recuerda, la próxima semana, nuevo vídeo. Hasta el próximo capítulo. Gente guapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!